¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 4 del taller práctico de CodecNighter Framework, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con el espectacular Framework llamado CodecNighter. En el video pasado veíamos cómo podíamos trabajar los layouts, ¿cierto? Les compartí una librería bastante útil, ¿cierto? Que se utiliza precisamente para poder trabajar con layouts personalizados, ¿cierto? De una manera bastante elegante. Por ahí he recibido bastantes correos que me han comentado que varias personas trabajan los layouts de forma distinta y es lo mismo que les dije al inicio del video pasado, ¿cierto? Hay muchas formas de hacerlo porque en estricto rigor CodecNighter no ofrece por ahora ninguna forma nativa de trabajar el concepto de los layouts. Entonces, precisamente por eso, eso da, ¿cierto? Y genera la posibilidad de que existan muchas formas de hacer esa tarea automatizada. ¿Qué es lo que nos queda ver ahora? Nos queda adentrarnos un poquito en la arquitectura del Framework. Vamos a, en este video, dedicarlo a ver algunas cositas. Va a estar un poco liviano en comparación a los demás y a los próximos que vienen. Pero esta es información que necesitamos conocer nosotros para que podamos, en definitiva, entender cómo funciona CodecNighter, ¿cierto? Y cómo podemos, en definitiva, poder explotar de manera eficiente cada una de sus enormes potencialidades. Después de este video, lo que vamos a hacer es ir a trabajar directamente con la clase Database, que yo creo que es lo que todos quieren hacer. Pero, como siempre les digo, para poder correr, siempre tenemos que primero aprender a gatear. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video? Vamos a ver qué son los helpers. Vamos a ver qué son las librerías, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre un helper y una librería. Y vamos a ver cómo se trabaja el tema de las URL a través del ruteo URI, ¿cierto? Mediante el archivo Rout. Y también vamos a darle una revisada a la clase URI, ¿cierto? Que es bastante utilizada, ¿cierto? Para desarrollar tareas específicas dentro del framework. Por ejemplo, un dato que no es menor. Cuando veamos la clase Paginator de CodecNighter, vamos a tener que trabajar con la clase URI para poder... La clase URI, en este caso, perdón, sí. Para poder manejar los valores que vienen por la URL. Entonces, es súper importante tener todo ese tipo de información en cuenta a la hora de, en este caso, adentrarse a trabajar con un framework. Bien, ya no te doy más la lata y vamos a colocar entonces manos en el código. Vamos a cerrar la presentación rápidamente. Como siempre, la invitación, muchachos, a crearse sus currículum digitales acá en canalfreelance.net. Ya cada día son más las personas que han ido creando los suyos. Es muy importante que tengamos presencia, ¿cierto? Dentro de Internet y la mejor forma hoy en día es tener, sobre todo cuando somos profesionales del área de la tecnología. O estudiantes del área de la tecnología. Es bueno que tengamos presencia en Internet a través de un currículum digital. Y, ¿por qué no aventurarnos a desarrollar un video currículum? Por ahí vamos a preparar unos cuantos hangouts más adelante para que vayamos potenciando precisamente esa área en la comunidad. Y así también nos vamos conociendo todos. Por ahí un poco también va la idea. Como siempre lo comento al inicio de los videos también, respecto de las descargas, porque yo sé muy bien que desde YouTube no se ve muy claro el video. Bueno, no hay ningún problema porque desde mi página web, por ejemplo, desde cualquiera de los enlaces de los videos del taller práctico de Codeigniter, tú puedes hacer clic perfectamente sin ningún tipo de problema. Y, como siempre les digo, yo coloco la descripción del video, coloco el embed de YouTube y coloco acá un botón que dice descargar, desde donde te vas a poder bajar a tu computador directamente, un punto RAR que tiene el video en formato MP4, con una mejor calidad y, por supuesto, también los archivos, que es muy importante, con los cuales se trabajó durante el video. Por ahí, sobre todo en situaciones que son más específicas, como, por ejemplo, cuando vimos en el video pasado el uso de la librería Layout, evidentemente era bastante útil que yo les compartiera la librería. Y eso es lo que vamos a hacer siempre. Por ahí un alumno me preguntaba también si tenía que pagar algo por descargar esto. Nada, este es un trabajo que hacemos de forma totalmente gratuita y el objetivo simplemente es poder compartir el conocimiento y ojalá que otras personas también de otros países se vayan animando, ¿cierto?, también a hacer lo mismo, a compartir sus conocimientos. Animémonos todos, ¿cierto?, para que podamos ser un ejército, ¿cierto?, que comenzó por ahí el maestro Jesús Conde y que humildemente somos varios ya los que seguimos su, en este caso, su ideología. Bien, ya colocando manos en el código, yo tengo acá listo el proyecto de la clase 4, ¿cierto?, ya puedes perfectamente trabajarlo. Bueno, en este caso yo le saqué una copia a la clase número 3 porque ya tengo implementada la librería Layout, así que te recomiendo siempre ya de aquí en adelante comenzar a trabajar bajo esa premisa, por lo menos es dentro de lo que son los videotutoriales que yo voy a realizar. Hay otros videos, ¿cierto?, hay otros autores que también hacen, realizan material sobre CodecNighter en la red y por supuesto cada uno trabaja como en este caso le parezca mejor, pero yo lo hago de esta forma que me parece más eficiente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora entonces? Te decía que íbamos a ver el tema de las URL, vamos a ver los Layouts, perdón, vamos a ver los Helpers y vamos a ver lo que son las librerías. Vamos a comenzar por lo más básico. Vamos a ir a ver acá la, bueno acá tengo, por cierto, ya cargado la URL de la clase número 4. Vamos a ir acá a la documentación oficial, en este caso de CodecNighter Framework. Yo estaba revisando un poco ahí algunas cosas que podíamos compartir en el video. Por ahí un alumno me preguntaba también cuál era la URL de la documentación en español de CodecNighter. Acá la tienes, no hay ningún tipo de problema, puedes parar el video y abrirla, ¿cierto?, en tu navegador. Y acá tienes la tabla de contenidos, en este caso acá están detallados todos los contenidos que están dentro de la posibilidad de trabajar con CodecNighter, documentación completamente en español. Dentro de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver cuando vamos a manejar un Framework es el tema de las URL, muchachos. Es muy importante que aprendamos nosotros a trabajar las URLs. Ya nosotros sabemos lo que son los controladores, lo que son las vistas, ¿cierto? Aprendimos a manejar también lo que son los dos layouts. Y entonces acá CodecNighter te ofrece un apartado que dice URLs en CodecNighter. Fíjate que dentro de todo, bueno, puedes perfectamente leer acá, no hay ningún tipo de problema. Pero más allá de eso, aquí hay temas que son bastante interesantes, muchachos. Mira, por ejemplo, revisar acá que la URL estándar de CodecNighter dice relación con que nosotros vamos a tener, según lo que dice acá la documentación, vamos a tener en este caso el nombre del controlador, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, acá en el proyecto con el que estamos trabajando, dentro del directorio Application Controller, yo tengo un controlador que se llama Index, ¿cierto? Ya eso lo tenemos medianamente claro. Acá está el controlador, ¿cierto? Ya sabemos que se extiende la clase CI Controller y el controlador en este caso se llama Index y va teniendo métodos, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Sabemos también que siempre se va a llamar al controlador y luego a su método. En este caso vamos a llamar al método Index, que es el que está creado por defecto, ¿cierto? Ya sabemos que si nosotros creamos otro método acá, lo hicimos en el video anterior con el método nosotros, evidentemente lo que debiéramos ir cambiando acá es el método, pero siempre manejar el controlador acá. También aprendimos que el método por defecto de cada uno de los controladores va a ser el método Index, por lo tanto es un método que no es necesario llamarse. Ya eso también lo tenemos muy claro. Sin embargo, acá hay algunos temas que nosotros tenemos que manejar. Por ejemplo, el tema de los segmentos URI o los segmentos de la URL. Vamos a leer un poco acá y vamos a revisar de qué se trata esto. Por ejemplo, acá dice que los segmentos de la URL en consecuencia con la aproximación del MVC se presentan de la siguiente forma. Tenemos acá el dominio, en este caso la clase que representa el controlador, la función que en este caso es el método, ¿cierto? Y eventualmente también podemos nosotros ir recibiendo más valores. Podemos ir pasándole todos los parámetros que nosotros queramos. Vamos a hacer un ejemplo, miren, vamos a crear acá, en este caso nuestro controlador, un método. Por ejemplo, public function saludo, por ejemplo. Y le vamos a cargar un layout acá, por ejemplo, perdón, le vamos a cargar una vista. En este caso ya sabemos, thisLayoutView. Y vamos a llamar, por ejemplo, a la vista saludo. Lo abrimos acá en el navegador, index, saludo. Hasta aquí nada nuevo, ¿cierto? Solo que nos representa un error porque no hemos creado todavía la vista saludo. Vamos a ir a crearla entonces acá en el directorio view. En el directorio index, ¿cierto? Que es el directorio que debe tener todas las vistas de este controlador. Y acá le podríamos sacar una copia a index. Y renombrarlo como saludo, por ejemplo. Sabemos también que las vistas en Codeigniter tienen que tener una extensión .php. Así que hasta ahí tampoco hay ningún tipo de problema. Y podemos colocar acá, por ejemplo, hola desde la vista saludo, por ahora. Creo que ya se entiende perfectamente. Si lo abrimos acá ahora en el navegador, nada nuevo. Por ahí, bueno, tiene el estilo CSS, pero es porque sabemos que le cargamos acá una clase, ¿cierto? La podríamos quitar acá y no habría ningún tipo de problema. Vamos a ver el tema de las URLs. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago esto? Si yo le paso, por ejemplo, saludo y le paso un parámetro por acá. Digo, por ejemplo, 67. ¿Cómo hacemos para recuperar este parámetro? Más de alguno me debe estar diciendo, ah, César, pero eso yo lo hago a través de las UI. A través de la clase Yuri. Exacto. Pero la idea es que nosotros aprendamos, ¿cierto? Que no es el único método para trabajarlo. Por supuesto, hay personas que no saben lo que es la clase Yuri y ahora la vamos a ir a ver en detalle. Pero vamos a ver que existen dos formas de recuperar. Bueno, en realidad existen tres, pero el tema de los Input Jet la verdad no se utiliza mucho. Entonces vamos a ver que técnicamente vamos a trabajar con dos formas de recuperar datos de la URL. Una, que en definitiva es por ahí la más limpia, ¿verdad? Y también vamos a ver que a través de la clase Yuri podemos perfectamente manejarlo. Vamos a ver también que podríamos eventualmente manejarla con una URL amigable a través del archivo Rode que está contenido dentro del directorio config. Vamos a aprender a hacer todo ese tipo de cosas ahora. Partamos por lo básico. ¿Cómo haríamos para recuperar de forma básica este valor, ¿cierto? 67, que está siendo pasado por la URL. Vamos a ver, para eso hay varios formas. Por ejemplo, acá al método le podríamos decir que pasamos algún valor, por ejemplo, ID igual NULL. Por ejemplo, ¿qué significaría eso? Que, fíjate, actualizo, no pasa nada, pero ahora yo le podría pasar acá a la vista, por ejemplo, a través de la función compact, el valor ID, ¿cierto? Que estoy recibiendo como parámetro. Y podríamos acá, por ejemplo, en la vista saludo, qué sé yo, a través de acá de un H3, por ejemplo, decir el valor de ID es igual a eco, ¿cierto? Y la variable ID. Si no sabes de dónde sale esta variable ID en la vista, vas a tener que volver a los videos anteriores. Recuerda que lo recuperamos acá desde la función compact, ¿cierto? Que se le pasa como parámetro a, en este caso, el método view de la librería layout. Si vamos al navegador, actualizamos, fíjate, ahora me dice que el valor de ID es igual a 67. Interesante, ¿verdad? Es una forma bastante elegante de recuperar valores, ¿cierto? Que vienen por la URL. ¿Qué pasa si yo hago esto ahora, por ejemplo? Si le vuelvo a pasar otro valor, por ejemplo, qué sé yo, 87, por ejemplo. ¿Cómo podríamos recuperarlo? Para el video un momento e intenta hacerlo tú. A ver. Mientras tanto, yo lo voy a ir haciendo acá también. Sería lo mismo. Sería, por ejemplo, acá, coma. Por ejemplo, ID. 2, por ejemplo. Igual null. Y le podríamos pasar acá también ese valor acá en el compact, por ejemplo. ID2. Y también lo podríamos hacer acá, entonces, con otro H3 aquí en la vista, ¿cierto? Podríamos decir el valor de ID2 es igual a ID2. Veamos. Y exactamente, el valor de ID2 es igual a 67. Perdón, de ID es igual a 67. Y el valor de ID2 es igual a 87. Ahora, ¿qué pasa si yo no paso al segundo parámetro? No hay ningún tipo de problema. ¿Y qué pasa si no paso al primero tampoco? No hay ningún tipo de problema. Y aquí viene el problema, muchachos. Aquí sí viene un trama. Porque hay personas que simplemente lo que hacen acá es pasar el parámetro de esta forma. Le pasan el parámetro de esta manera. Sin ninguna especificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En algunas versiones de Codeigniter eso te genera error. ¿Por qué? Porque estás diciéndole al framework, en este caso, que es obligatorio que reciba los parámetros. Y se los está pasando a la vista. Por lo tanto, la vista cuando los va a buscar, se da cuenta que no los encuentra. Y te arroja acá un warning, ¿cierto? Nativo del framework que te dice, oye, en este caso falta un argumento asociado a la clase index, ¿cierto? Y a su método de salud. En realidad, te muestra el error dos veces, ¿cierto? Y luego te lo vuelve a mostrar cuando lo vas a imprimir. ¿Te fijas? Entonces, por eso la importancia de decirle que sea igual a nulo acá. Para evitar ese tipo de problemas. Y que tú tengas la flexibilidad de pasar o no los parámetros con los que vas a trabajar a través de la URL. Interesante, ¿verdad? Por ahí, ya con esto, de hecho, es como la forma más elegante de trabajar los parámetros por la URL. Sin embargo, vamos a ver que hay un par de maneras más. Antes de eso, otra cosa interesante acá del tema de las URLs en Codeigniter. Es, por ejemplo, lo que yo te comentaba en el primer video, que en realidad ya lo vimos, ¿cierto? Para qué vamos a ahondar en el tema. Remover, en este caso, el archivo index.php. Eso ya lo aprendimos a hacer, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. Usando un htaccess. Agregar sufijos a la URL también. También perfectamente lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Eso se hace a través del archivo config.php. Por ahí ya lo vamos a ver. Fíjate, eso se hace desde acá. Entonces, el directorio application, config. Acá tenemos el directorio config. Y podemos buscar acá sufijos. Y acá le puedes decir que, por ejemplo, tus archivos tengan algún tipo de sufijo. También puede perfectamente manejarse, sobre todo para manejar URLs que tengan algún determinado formato. A mí la verdad no me gusta hacerlo. Me gustan las URLs más limpias. Pero perfectamente lo puedes manejar desde acá. Desde el URL sufijo. Y esto sí es importante. El tema de los query strings, muchachos. Por ahí más de alguno me va a decir, oye César, ¿y qué son los famosos query strings? Cuando hablamos de query strings en web, nos referimos al manejo de URLs con este formato. En este caso utilizando el signo de interrogación. Y separando las variables por ampersand. Que es lo que habitualmente se hacía cuando se trabajaba con PHP nativo. Más de alguno me va a decir, oye César, ¿para qué vas a hacer eso si no es necesario? ¿Cierto? Porque la idea es que trabaje con las URLs amigables de Codeigniter. ¿Cierto? Pero hay casos puntuales, muchachos, en donde sí es necesario y sí es conveniente manejar los query strings. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar los buscadores, muchachos. Cuando se van a hacer motores de búsqueda internos, generalmente requerimos pasar los valores por la URL. Y nosotros no tenemos control de los valores que va a ingresar el usuario en los campos de formulario asociados a los buscadores. Por lo tanto, en ese sentido, es muy importante que tengamos habilitados los query strings. Evidentemente hay otras formas. Por ejemplo, hay personas que manejan los buscadores con valores vía post y todo. Pero después igual se tendrá problemas cuando tienes que incorporarle paginaciones. Hay soluciones elegantes también. Por ejemplo, hay personas que les colocan los valores en sesiones y todo. Pero siempre es conveniente saber que existe esta forma. ¿Cierto? Podemos buscar acá en el directorio config. Está el enable query string. Vamos a buscarlo acá. Aquí lo tenemos. Y eventualmente aquí también están definidas las distintas variables que podrías pasar y podrías ir perfectamente definiendo otras. ¿Te fijas? Acá en este caso yo lo tengo definido como false. Por lo tanto, no me debería resultar. Pero perfectamente podríamos probarlo con un true y no habría ningún tipo de problema. Como te digo, es bastante interesante manejar eso para que te evites cualquier tipo de problema. Fíjate que acá, por ejemplo, está definido el control trigger. Trigger que en este caso representa al controlador. ¿Te fijas? El function trigger que en este caso representa el método. ¿Verdad? Podríamos decir que sería clase 4. Index, ¿cierto? Saludo que sería el método, ¿cierto? Y eventualmente o algún otro valor que esté asociado a algún parámetro de la URL. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a colocarle acá a true. Probamos acá, tal como lo tenemos. No hay ningún tipo de problema. Pero fíjate ahora, lo vamos a abrir acá en una nueva URL. ¿Y cómo debería ser? Debería ser entonces, según el formato que tenemos acá, debería ser C igual al controlador y M igual al método. Entonces acá debería decir, según lo que tenemos acá, debería decir Index, ¿cierto? Podríamos copiar esto, tal como lo tenemos acá. Clase 4, Index, ¿cierto? Y el controlador sería Index y el método sería Saludo. Y fíjate, funciona sin ningún tipo de problema. Si le colocamos acá, por ejemplo, Index en lugar de Saludo, fíjate que nos carga acá la vista Index sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, acá? Una prueba, la verdad, no lo he hecho. Tengo entendido que hay que definirlo, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si le pasamos acá directamente el valor ID, por ejemplo? 23, exactamente, no lo va a recibir porque no lo tenemos definido, ¿cierto? En el patrón acá de los directorios Triggers o eventualmente de los valores que posiblemente podrían ser pasados por la URL. Entonces, este tipo de cosas, muchachos, también por ahí puede ser bastante útil, sobre todo para la gente que quiere manejar motores de búsqueda o en algún caso, más de alguien lo va a querer manejar así, entonces aquí está la forma de realizarlo. Yo personalmente prefiero manejar las URLs de esta forma, pero como te decía, hay situaciones puntuales en las que sí es conveniente manejarlo de la otra manera. ¿Qué más? Eso es todo respecto del tema de las URLs en Codeigniter, sin embargo, hay otros temas que tenemos que aprender. Por ejemplo, la clase Yuri, que está indicada acá, donde dice referencia de clases, vamos a hacer clic acá donde dice la clase Yuri, y vamos a ver que esta clase es la que se encarga, ¿cierto?, de manejar el ruteo de las cadenas mediante la URL. ¿Cómo lo hacen? A través del método Segment, que es el que en definitiva va indicando, ¿cierto?, cuál es el segmento con el que vamos a trabajar. Para que se entienda, y no nos dediquemos a leer aquí tanto y nos desgastemos en eso, vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Fíjate, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, el método this Yuri Segment, tenemos que tener presente que esto lo que nos va a hacer es recuperar, ¿cierto?, a través del valor n, eventualmente los valores que están siendo pasados por la URL después del dominio principal. Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, que index sería el valor 1 del Yuri Segment, y saludo sería el valor 2 del Yuri Segment, y eventualmente algún parámetro acá, por ejemplo, que se yo, 43, por ejemplo, que sería el valor id, sería el Yuri Segment 3. Vamos a verlo, vamos a probarlo en un ejemplo. Podríamos, por ejemplo, acá decir que en el método saludo, lo vamos a hacer en otro método para, o lo podríamos hacer acá mismo, no habría ningún tipo de problema. Por ejemplo, mira, podríamos decir acá que id sea igual a Yuri Segment, y si contamos entonces, diríamos que este sería el número 1, saludo sería el número 2, y 43 sería el número 3, por lo tanto, le podríamos decir acá que id sería igual a Yuri Segment 3. Vamos a verlo. Aquí, fíjate, definí el método id, la variable id, ¿cierto?, le pasé el this Yuri Segment, y ahora, bueno, como ya lo tengo pasado por la URL, no habría ningún tipo de problema. Bueno, vamos a probarlo cambiándole el valor acá arriba, por ejemplo, 434, por ejemplo. Y fíjate que me lo recupera sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, por ejemplo, podríamos indicarle acá el número 2, ¿qué es lo que nos debería recuperar ahora? Debería marcar el número, o en este caso debería decir saludo. ¿Por qué? Porque saludo sería el Yuri Segment 2, que en este caso forma parte de la URL. Esta es la segunda forma, muchachos, mediante la cual nosotros podemos manejar el tema de los parámetros a través de la URL. Más de alguno va a decir, ah, César, en realidad es más elegante el primero, ¿cierto? Pero hay casos puntuales, muchachos, en donde sí es preponderante manejarse con este tipo de funcionalidad. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar con la clase Pagination, que ya la vamos a ver en su momento, y es una clase que nos permite generar paginaciones en tiempo bastante corto. Entonces, es bastante útil. Por ejemplo, ¿cómo podrías hacer para imprimir el lugar del valor saludo e indicar en este caso el nombre del controlador index? A ver, para el video intenta hacerlo tú. Hazlo a través del ID 2, por ejemplo. Bueno, entonces para eso tendríamos que ir acá, le diríamos, por ejemplo, ID 2. Igual, ¿cierto? Acá ya lo podríamos escribir, this, jury, segment, y en este caso le indicaríamos el valor 1. Vamos a ver. Y ahora exactamente el valor de ID 2 sería index, ¿cierto? Porque lo definimos como jury, segment 1. Interesante, ¿verdad? Por ahí, como les decía, este video es bastante libanito en cuanto a contenido, pero... Son cosas que son fundamentales para que nos podamos adentrar de manera eficiente dentro del conocimiento del framework llamado Codeignite. Podríamos seguir explorando acá lo que es la clase jury. Tiene cosas bastante interesantes, muchachos. Por ejemplo, los slash segment, que en este caso nos permiten ordenar un poco los temas. Fíjate que esto nos permite, por ejemplo, transformar, en este caso, valores de la URL. No lo podríamos transformar para manejarlos como arreglos, en fin. Fíjate que acá hay funciones un poquito más utilizadas. Por ejemplo, el tema de las funciones que nos permiten recuperar valores de la URL. Por ejemplo, fíjate. La función thisJuryString nos devuelve, ¿cierto? Una cadena con la jury completa. Por ejemplo, si la URL, fíjate, es esta. Nos tomaría todo lo que tenemos después del dominio. Por ejemplo, vamos a probarla. Vamos a probarla en otra variable. Por ejemplo, en una variable llamada juryString. Y le pasamos entonces esta función, que es thisJury, juryString. Entonces la pasamos y se la pasamos acá como parámetro. Acá al compact. Y vamos a la vista entonces. Podríamos pasar acá en un h3 de nuevo. Y decir entonces el valor juryString es igual a echoJuryString. Recuerda que no es necesario el punto y coma. Vamos a ver qué es lo que nos debería devolver acá. Nos debería devolver todo este trozo de código. Todo este trozo de la URL. Y efectivamente te fijas index saludo 43. Si le quitamos acá el valor del ID, nos recupera solamente eso, porque es lo que viene después del dominio. Fíjate que acá también tenemos el URIRURIString, que es igual al anterior, pero nos permite trabajar cuando tenemos asociados los ruteos de URI. Ya lo vamos a ver ahora. Fíjate que, por ejemplo, acá también tienes el total segment, que te devuelve el total de segmentos. Es decir, recuerda, los segmentos serían acá, acá tendríamos dos segmentos, index y saludo. Es muy útil cuando hay URLs que son bastante largas. Fíjate también que acá tenemos, por ejemplo, lo que nos retorna de los segmentos de los arreglos. Fíjate. Bastante interesante también. Y en este caso, bueno, acá también está el Rsegment, que es un poco asociado a los ruteos. Por ahí son distintas formas de trabajar esto para poder manejarse. Acá, por ejemplo, podríamos ver un caso puntual de cómo se usa el URISegmentArray. Lo podríamos colocar acá directamente. Nunca lo he probado en la vista, esto debería funcionar. Colocamos una etiqueta P acá. Debería funcionar acá. Y lo que hace es guardar en una variable, ¿cierto? El this URISegmentArray. Y luego lo recorren con un forEach, porque es un arreglo lo que te devuelve. Entonces, vamos a verlo acá. Y en este caso, te devuelve un arreglo con cada uno de los valores. Que también es algo bastante útil para que tú eventualmente puedas recuperar los valores de la URL, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Fíjate que en la medida que le vas pasando valores, ahí se van marcando dentro del array. De más está decir que podrías recuperar uno de los valores. En fin, puedes manejarlo como tú lo estimes conveniente. Eso es más o menos el tema de las URLs. Para terminar este tema, que yo sé que para mucha gente es aburrida. Es importante también entender cómo funciona el ruteo URI. Que es otro tema. Mira, vamos a abrir acá. Vamos a leer un poco. Luego, típicamente hay una relación uno a uno, entre una cadena de una URL, ¿cierto? Y su respectivo controlador, clase y método. Hasta ahí yo creo que no hay ningún tipo de problema. Los segmentos de una URI normalmente se manejan de esta forma, ¿cierto? Clase, es decir, el controlador, el método y eventualmente los valores que vienen por la URL. Sin embargo, en ocasiones, muchachos, es útil personalizar este tipo de cosas. Sobre todo cuando son URLs muy largas. Entonces, para eso, Codeigniter nos da la posibilidad, muchachos, de trabajar nuestras URLs utilizando comodines. Que deben ser integrados dentro del archivo route.php que viene incorporado dentro del directorio config. Vamos a abrirlo primero que todo para ver un ejemplo. Acá estamos dentro del directorio config. Y acá está el archivo route. Si alguna vez te ha tocado trabajar con frameworks más potentes, por ejemplo, Ruby on Rails, o el framework, por ejemplo, el framework Python, perdón, el framework Django de Python, ¿cierto? O cualquiera, por ejemplo, el mismo send framework, vas a ver que en realidad es lo mismo. Acá lo que haces es ir indicando, ¿cierto? A través de la clase route, que vas a ir ocultando URLs o las vas a ir formateando. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si vamos al caso puntual acá, donde nosotros tenemos, por ejemplo, index, que sería el controlador, saludo, que sería el método, y eventualmente dos parámetros por labor reales. Podríamos, por ejemplo, nosotros evitar que se muestre el controlador acá y solamente llamar al método. Podríamos perfectamente hacerlo. Podríamos indicar acá, incluso, por ejemplo, colocar que no sea index y que no sea saludo y que sea directamente acá otra cosa. Es lo que se conoce comúnmente como el ruteo o por ahí más popularmente como el manejo de URLs amistosas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero que todo tenemos que abrir acá el archivo route, ¿cierto? Y ir revisando la documentación. Fíjate que, primero que todo, nos sugieren acá el uso de los comodines, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo que están haciendo es que, fíjate, definen el método route, en este caso la variable route, le indican el nombre con el que se va a trabajar y trabajan con los comodines para eventualmente recibir algún tipo de parámetro. Fíjate que acá, por ejemplo, se maneja el nombre del directorio, es decir, lo que va a decir en la URL, slash, y eventualmente los parámetros. Entonces, ¿cómo se manejan los parámetros? Con dos tipos de datos, con los datos num y los datos any, que en este caso, evidentemente, la definición es obvia, ¿cierto? Esto recibe números y el otro te permite recibir cadenas de texto. Y ahí tú podrías manejar tus URLs como tú quisieras, como tú quisieras manejarlos sin ningún tipo de problema. Esto tiene que apuntar, por ejemplo, a un método, en fin, ahora lo vamos a ver en detalle. Por ejemplo, si quisiéramos acá que en lugar de index, index, dijera alguna otra cosa, por ejemplo, portada, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Fíjate, podemos copiar acá un ejemplo, lo colocamos acá abajo, lo pegamos, y en este caso acá tienes que indicarle la ruta a donde tú quieres trabajar, la ruta nueva, y en este caso la ruta hacia donde va a apuntar, en este caso, por ejemplo, acá, controlador index, y su método index. Y acá le podría decir, por ejemplo, portada. Entonces, ahora la URL, en vez de decir index, index, o decir index solamente, podría decir portada, por ejemplo. Veamos. ¿Qué pasa si yo ahora escribo portada acá, a no ser que tenga algún error? Fíjate, me lo acepta sin ningún tipo de problema. Actualizamos, y no hay ningún tipo de problema. Cambiamos el texto ahí, para que se vea, no sé, como cualquier cosa, o asociémoslo a otro método. Por ejemplo, vamos a crear otro método, oculto, por ejemplo, dentro de la clase index, y ahora si actualizamos nos va a dar un error, porque el método no existe. ¿Cierto? ¿Te fijas? ¿Qué tendríamos que hacer para solucionar esto? Tendríamos que ir acá, al controlador, y crear, ¿cierto? el método oculto. Podríamos copiar acá el index. Le decimos oculto acá, y cargamos la vista oculto. Vamos a crear la vista también, acá en index. Sacamos una copia de index, por ejemplo, y decimos oculto. Y le cambiamos acá el texto para que se note un poco el cambio. Hola desde la vista oculto. Si lo probamos ahora, fíjate que ahora sí me acepta trabajar sin ningún tipo de problema desde la vista oculto. Interesante, ¿verdad? Es un poco lo que yo te decía. Ahora bien, si seguimos revisando acá el ruteo yuri, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, eventualmente podríamos trabajar con parámetros que estén asociados a la URL. Por ejemplo, acá te muestra un ejemplo para manejar valores tipo cadena o valores tipo numérico. ¿Cómo se hace eso? Fíjate que lo que tienes que hacer es indicar el nombre. Por ejemplo, acá podría decir portada. Slash, dos puntos, y el nombre en este caso del parámetro, en este caso aquí lo colocas. Y tienes que adjuntarlo acá al final, tal como se muestra aquí, a través del signo de dólar. Y ir indicándolos en el orden en el que los colocas acá. Por ejemplo, si tienes uno, lo colocas así. Si tienes otro acá al lado, lo colocas acá al lado. Y eventualmente acá sería uno, dos, tres, y así sucesivamente hacia el final. También podrías trabajar con inspecciones regulares, en fin, eso ya es un poco más avanzado. No nos vamos a meter con eso, pero es bueno que manejemos este tipo de cosas. Mucho de esto es porque nos van a permitir entender de mejor forma cómo poder manejar el tema de las URLs en CodecNight. Vamos a ver un ejemplo acá. Y por ahí las personas que han trabajado con HT Access, esto les va a sonar bastante familiar lo que estamos haciendo acá. Podríamos, por ejemplo, para probar acá el tema de los parámetros, pasarle un parámetro acá al método oculto. Por ejemplo, id igual null. César, ¿se tiene que llamar id siempre el valor que le paso al método? No, pues muchachos, se puede llamar, por ejemplo, mamá, papá, perro, gato, y no hay ningún tipo de problema. Hasta aquí nada nuevo. Pasemos el parámetro a la vista, compact, mamá, por ejemplo, así como para reírnos un poco. Y le decimos acá entonces a la vista oculto, que el valor de mamá es igual a eco mamá. Si vamos al navegador, actualizamos, no pasa nada, pero nos da un error, muchachos. ¿Por qué nos da un error? Piensa un momento. ¿Por qué te da el error? Porque definiste una ruta, ¿cierto? Una ruta, en este caso, personalizada, pero no le estás indicando el valor con el que vas a trabajar. Para eso, tienes que trabajarlo de esta forma, ¿cierto? Indicándole acá. De esta forma, ¿cierto? El valor y el parámetro con el que vas a trabajar. Y además, acá al final, tienes que colocarle en este caso el slash. Sign 9 dólar. Y el número, en este caso, de la posición del valor con el que estás trabajando. Probémoslo ahora. Vamos a ver ahora. Y ahora, fíjate que sí lo acepta sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Pasemos al otro parámetro. Por ejemplo, 56. Y nuevamente me da un error. ¿Por qué? Porque no tengo definido acá el método, el parámetro. Y tampoco lo tengo definido acá en el método. Para el video e intenta hacerlo tú. Me voy a tomar un vaso de agua mientras. Y vamos a intentar hacerlo acá. Por ejemplo, coma. Papá, para no ser menos. Igual null. Lo pasamos acá, ¿cierto? A través del compact. Papá. Lo indicamos acá en la vista para que se imprima en pantalla. En este caso, el valor de... Papá es igual a... Papá. Si lo probamos en el navegador, aún continuamos con el error. Sin embargo, si lo quitamos, sigue funcionando. Pero la idea es que no funcione con el segundo parámetro. ¿Cierto? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Tendríamos que ir acá al route. E indicar, ¿cierto? Podríamos escribirlo también en lugar de copiarlo y pegarlo. Slash. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Dos puntos. Y el tipo de dato que sería num. Y recuerda acá. Slash. Si nueve dólares, pero ahora sería el número dos. Porque sería el segundo parámetro que le pasa por la URL. Vamos a ver. Y ahora sí, no hay ningún tipo de problema. Y cargan, ¿cierto? El valor uno, ¿cierto? Y el valor número dos. Tienes una URL mucho más estética que eventualmente decir index, index. Y también te queda, y en este caso, quedas ahí con una sensación de que tu código está más limpio, ¿cierto? Y eventualmente tu aplicación queda con un formato más elegante desde el punto de vista de las URLs. Ojo que esto no solamente es por elegancia, muchachos. A veces por temas de SEO también es muy importante tener bastante flexibilidad para manejar el tema de las URLs. Como lo hemos visto en este video, Codeigniter te ofrece bastantes formas de trabajar las URLs de manera bastante amistosa y sin ningún tipo de problema. Así que creo que es importante que tomemos esto de manera seria y no lo tomemos a la ligera. Otro tema que es fundamental dentro del framework Codeigniter y de cualquier framework es el tema de los helpers, muchachos. Fíjate que acá el Codeigniter nos da la posibilidad de trabajar con una serie de helpers que están asociados a su forma de trabajar. Por ejemplo, podríamos ver acá el helper URL, que de hecho nosotros lo tenemos cargado y ya estamos utilizando su método base URL. Para cargar un helper, para llamar un helper, podemos trabajarlo de dos formas. Lo vimos, por ejemplo, que lo hacíamos a través del directorio config, a través del archivo autoload, ¿cierto? De carga automática. Y aquí eventualmente puedes ir cargando los helpers separados por coma. Ahora, ¿cuál es el tema? Lo que yo te decía es que si lo haces acá, el helper va a estar disponible dentro de toda la aplicación, lo que te consume recursos. Ojo con eso. Entonces, en muchas ocasiones no es necesario cargar los helpers desde acá y solamente los voy a querer cargar en determinados controladores e inclusive en determinados métodos de controladores. Entonces, desde ese punto de vista se utiliza la sintaxis disload helper y ahí vas marcando los distintos, en este caso, los distintos helpers que quieras llamar. Por ejemplo, ya que tenemos cargado acá el helper URL, ya utilizamos un método base URL, pero podríamos buscar acá otro helper, no sé. Por ejemplo, el helper path. Y fíjate que nos permite manejar con, nos permite trabajar con rutas, ¿cierto? Puedes también revisar acá el helper, veamos alguno que podamos utilizar, por ejemplo, el helper date. Y esto nos permite trabajar fechas, por ejemplo, mira, vamos a cargarlo acá. Vamos a crear un método, por ejemplo, public function, fechas, vamos a cargarle una vista, dis layout, view, en este caso le vamos a colocar acá el nombre de la vista, y vamos a cargar el helper, que en este caso se carga de esta forma, disload helper, y ahí está el nombre del mismo helper. Vamos a crear la vista, index, voy a sacarle una copia acá, y fechas. Es fechas o fechas, no me acuerdo. Fechas, sí. Entonces, aquí le ponemos, no sé, cualquier cosa, por ejemplo, hola, desde la vista fechas. Entonces, vamos a abrirlo en el navegador ahora. Index, fechas, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. Vamos a quitarle ahí la clase, para que no se vea en rojo. Y, si quisiéramos ahora utilizar alguna de las funciones de los helpers, tendríamos que simplemente llamarla. Los helpers, muchachos, simplemente son un conjunto de funciones, así, tal cual. Eso es lo que es un helper. Son, simplemente, funciones que trabajan con la palabra function, y nosotros las vamos definiendo para que puedan ir trabajando sin ningún tipo de problema. Son funciones que se utilizan para realizar tareas, no sé, como formatear una URL, formatear una fecha, formatear un texto, convertir un texto en un SEOs look, por ejemplo, qué sé yo, funciones específicas. Los helpers, a diferencia de las librerías que hacen una labor bastante parecida, no pueden acceder a valores tipo objeto. ¿Por qué? Porque son funciones, no están definidas como objeto, forman parte de la clase helper general del framework codeigniter, a diferencia de las librerías que sí trabajan con una clase library, y en este caso, son clases que permiten, a través de sus métodos, por ejemplo, acceder a valores que estén asociados a algún objeto, por ejemplo, a sesiones, qué sé yo, a valores de otro helper, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Los helpers no son heredables, ni nada de eso. Entonces, por ejemplo, aquí, podríamos crear aquí, por ejemplo, una función que se llame fecha actual, por ejemplo, y si revisamos acá el helper date, veríamos que nos ofrece la función now, por ejemplo, entonces, vamos a ver qué es lo que nos retorna eso. Vamos a colocar acá compact, y cargamos la fecha actual, y vamos entonces a la vista. La fecha actual es igual a eco fecha actual. Veamos, a ver si nos da algún error. Y ahí está, fíjate, te retorna la fecha en este formato. Ahora tenemos que leer un poco qué es lo que hace, porque te la devuelve en formato Unix. Podríamos, por ejemplo, manejar, qué sé yo, el tema del mdate, que fíjate que es un poco lo que emula la clase date. ¿Por qué un framework se desgasta en rehacer algo que ya está hecho? Fácil, porque esto te permite, ellos le incorporaron un poco más de flexibilidad, y básicamente por eso están trabajando de esta forma. Podríamos verlo acá en un ejemplo. Podríamos copiar esto. Aquí, fíjate. Ahí, ¿cierto? Y, fíjate, ellos definen una variable, dateString, para manejar, en este caso, la fecha con un determinado formato, en este caso, el año, con los comodines respectivos, mes, el comodín del mes, day, el comodín del día, y en este caso, los comodines de la hora, los minutos y los segundos. Definden una instancia, de la clase time, ¿cierto? Y luego, lo imprimen en pantalla. En lugar de imprimirlo, nosotros podríamos, guardarlo en una variable, por ejemplo, fecha, string, si hay que sea igual a eso. Lo pasamos como parámetro, ¿cierto? A través de la función compact. Fecha string, y hacemos lo mismo acá, ¿cierto? En la vista. La fecha string, es igual a, fecha string. Falta aquí colocarle, el signo de dólar, y veamos lo que nos retorna. Ahora fíjate, nos retorna la cadena, que está construida, ¿cierto? A través de la función, que nos ofrece cadena, y acá lo podríamos personalizar, por ejemplo, colocarle año, qué sé yo, mes, día, etcétera, etcétera, etcétera. Y no habría ningún tipo de problema. Tú podrías formatearlo como quisieras, ¿cierto? Y podrías hacer uso de este helper sin ningún tipo de problema. Codeigniter también, muchachos, a tal como nos muestra la documentación acá, nos permite que nosotros podamos generar, ¿cierto? nuestros propios helpers. Es algo que también es bastante interesante tener en consideración. Bueno, aquí tienes los distintos accesores, ¿cierto? Para funciones como el standard date, en fin, puedes perfectamente revisar acá. Si vamos nosotros de nuevo, a la documentación del helpers, fíjate que puedes incluso extender los helpers, ¿verdad? Puedes crear tus propios helpers, sin ningún tipo de problema, que es lo que te iba a mostrar ahora. Incluso es tanto, muchachos, que se pueden extender los helpers, ojo con eso, se pueden extender, o se pueden ampliar. Se puede colocar prefijo y todo. Ahora, yo la verdad no utilizo mucho eso, y yo cuando trabajo helpers de forma manual, simplemente los creo. ¿Dónde teníamos que crear los helpers? Tal como nos dice la documentación, acá en el directorio application, slash helpers, entonces vamos a ir acá, application, slash helpers, y aquí es donde nosotros deberíamos crear, nuestros helpers. ¿Cómo se tienen que llamar los helpers? En este caso, con el nombre, y la palabra helper, o el sufijo helper. Es eventual el uso del prefijo, tal como lo muestran ellos acá, y eso, si lo quieres hacer, tendrías que definirlo, en el archivo config.php, no nos vamos a desgastar en todo caso, en eso ahora, porque no es lo que nos convoca. Pero si lo quisieras hacer, tendrías que indicarlo acá, en el subclass prefix, lo podemos buscar acá, en el directorio, en el archivo config, y aquí tendrías que indicarle, cierto, el prefijo con el cual quisieras que trabajaran tus helpers. En el caso de nosotros, simplemente vamos a crear un helper en normal, sería un archivo .php, lo vamos a cargar acá, en, ese era otro proyecto que estoy haciendo, taller CI, clase 4, application, helpers, y aquí lo podríamos crear, por ejemplo, funciones, slash, helpers, no me acuerdo si es helpers o helper, helper, sin ese, entonces, ese sería el nombre de nuestro archivo, aquí le cargaríamos las funciones, por ejemplo, función saludo, por ejemplo, así como para retornar algo, y le retornamos un texto, hola, desde mi helper, llamado, funciones, por ejemplo, fíjate que se trabajan las funciones, de una manera bastante artesanal, pero es bastante útil esto, y de hecho, lo dicen expresamente ellos acá, fíjate, dice, los helpers, como el nombre sugiere, le ayuda con tareas, cada archivo helpers, es simplemente, una colección de funciones, de una categoría particular, te fijas, no es más que eso, no hay objeto, no hay clase, no hay nada, ¿cómo tendríamos que usar el helper, que acabamos de construir nosotros, bueno, fácil, podríamos acá, en el mismo, fechas, por ejemplo, decir, this, load, helper, y lo llamamos, y lo llamamos, en este caso, funciones, el sufijo no es necesario, porque el sufijo es para que Codeignite, te lo reconozca como un helper, si probamos ahora en el navegador, en el método fechas, no hay ningún tipo de problema, solo que me equivoqué acá, en escribirloat, ahora sí, no hay ningún tipo de problema, y podríamos perfectamente, llamar a la función saludo, que creamos acá en el helper, ¿cómo la llamamos? como una función cualquiera, por ejemplo, creamos una variable acá, saludo, igual a, saludo, es más, fíjate, ni siquiera la tienes que definir en una variable, la puedes llamar directamente desde las vistas, por ejemplo, fíjate, podríamos colocar acá, el valor de saludo, es igual a, php, echo, saludo, y como una función normal, es decir, el nombre de la función, y eventualmente los paréntesis, en realidad no eventualmente, siempre tiene que llevar los paréntesis, entonces, lo probamos, y fíjate, ahí está, el valor de saludo es, igual a, y este es el texto, cierto, que le dijimos a la función helper, que nos retornara, ¿te fijas? Interesante, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, cierto, cómo eventualmente nosotros podríamos generar, nuestros propios helpers, vuelvo a reiterar un tema, que es bastante importante tener presente, ¿cuál es la diferencia, entre una librería, y un helpers, que en realidad hacen lo mismo, la librería, está asociada a una clase, library, y en este caso, helpers, no son más que una colección de funciones, muchachos, para el tema de las librerías, lo vamos a ver acá, lo vamos a ver en un ejemplo concreto, cuando veamos los formularios, vamos a crearnos, alguna librería, con algunas funciones de validaciones, que yo creo que eso va a ser, bastante útil, para manejar este tipo de cosas, vamos a ver los métodos callback, y yo creo que ahí, es conveniente, crear nuestras propias librerías, de validación, ¿ok? Vamos a dejar el video hasta acá, entonces, como les decía, es un video livianito, pero que tiene bastantes cosas, que son súper interesantes, te recomiendo, seguir revisando acá, las distintas opciones, que te da Codeigniter, para trabajar, por ejemplo, una que te iba a mostrar ahora, pero estoy trabajando local, entonces no me va a funcionar, podrías probar acá, el uso del helper email, que lo dejo como tarea, ¿cierto? Pruébalo en un servidor, y ve cuál es el formato del mail, con el que se trabaja, es bastante útil esta función, y es bastante interesante utilizarla, eso por ahora muchachos, vamos a dejar el video hasta acá, entonces, y nada, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde su web, www.cesarcancino.com, que Dios los bendiga a todos, y nada, un cordial saludo, desde Santiago de Chile, para todo el mundo, como siempre, hasta luego. ¡Gracias!